Mírenme Mírenme la suya a los que paran criticando Maletando días y noches de eso Ya me cansaron hasta sacarme el quicio Para que vean pateando culos En mi idea porque listo al que se meta Lo único es otra cosa pa' ti Otro planeta que para alcanzarme A mucho le falta no llega aunque destroza Cualquier paparrón maú Que se mete a cantar rap y vive en un gato Si soy el nari, facha, no sea el rapero Es que he tenido más mujeres Más que muchos, muchos de los Es cuestión de rank, por lo que ve Le digo sobra a decir crecido Soy el primero y lo sé En estos seres Detrás de tu violencia Jugando dentro de tu gacha Puntando muchas creencias Que diense cuenta Que para esto uno nace Si no sabe ranker Entonces toma un par de clases Le agarraste chino Ahora me explico Como que nace un raperito en Lima Si es que estar en Puerto Rico Más más pincho Muchos cajeran por sano Es que se mano reemplazar mujeres por su mano Tírenme Solo mírenme a los ojos Y con eso se sienten bueno Los señoras vuelven Día a día se están llenas de envidia Si somos basura porque rayos no se invita Hablan de que somos Pero es que ustedes Quieren los que quieren Dinero fama También mujeres Una docena de ellas solas Pa' regalarles Pero como son tamones Lo que harán es más Haciendo yo Alguien que rapea Pa' que usted vea Si son otros muchos Que las gozas Las en la media Sopendo que haré con sirapa al suelo Agradezcame por incosar Que caigan a pelo Pa' que inventa Descelar y con la lenta Matanza pa' que busque Que recogidos pelea Que lo mío Pa' que sepa que no es criminal La tira era pa' darte Fusando inmoral Cacata Si estás dando el culo Pa' que te grabara Y si mueres Nada de nada Nada de nada Pasará tu futuro Sigo pensando Me preocupa lo poco Que tú estás dando Ahora Muchos de las que te están haciendo Mucha mierda Piense hacer lo diferente Ahora me entienden Que se cree La buena merga Lo más buscado Si nunca ha sido en su puta vida Afeminado 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 Quieren ver Tan solo mirenme a los ojos Y con eso Si sienten bueno Los ignoran Día a día Se están llenas de envidia Si somos basura Porque el rayo No se invita Hablo Está que son Pero es que usted Quiero que quiere Unero fama También mujer Tengo una docena de ellas Solo Pa' regalar Pero como son tamón Se lo que harán Es masturarse Si es Raúl Yernari Haciendo de sol Pa' quien le caiga Si no sabe rengerder Entonces toma un par de clases Si no sabe rengerder Entonces toma un par de clases Si no sabe rengerder Entonces toma un par de clases Sopen con caracol Si irán pa'l suelo Pa'l suelo De, 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 de Muchos de las que te están haciendo Mucha mierda pa' hacer Muchos de las que te están haciendo Mucha, mucho, mucho, mucho Muchos de las que te están haciendo Muchas m****** pases Mucho de la, mucho de la, mucho de la Mucho de la gente están haciendo Mucha m****** pases Mucho de la gente están haciendo Mucho de la, mucho de la gente están haciendo Mucha m****** pases Sofín con caracol, sirá, pasteló, pasteló